Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque amigos he salido en las perrerías de Mike Así que antes de nada quiero que todos cojáis el móvil, el celular Y dejéis un like, suscribáis al canal, activáis la campanita Vamos amigos hoy es un día especial Fiesta, fiesta vamos coja el maldito móvil Y bueno amigos ahora que yo confío en que ya os habéis suscrito al canal Habéis activado la campanita, habéis dejado un like en este vídeo Y en todos los vídeos de mi canal y en toda la historia del mundo mundial ¿Qué os parece si vamos activo la carta de Instagram? Todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeónPicarón, link en la descripción Carta activadita, dale, seguidme carajo, seguidme carajo Y por supuesto también puedes descargar en Google Play Store León Adventure, mi aplicación, también seguirme en GameStream Para no perderte ni uno de los vídeos exclusivos Y darle a todos y cada uno de ellos cinco estrellas Madre mía que doble tema más increíble, Eminem, quién eres ¿Qué os parece si vamos directamente a ver cómo En el capítulo de ayer salí En las perrerías de Mike Vale amigos, antes de ir a ver el vídeo Bueno, de ir a ver el vídeo de las perrerías Quiero decir que bueno, todo empieza cuando hace un mes Aproximadamente Mike me dijo Oye León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Necesito de tu increíble y carismática voz Y yo le dije ¿De qué voz? De esta voz estás hablando Y él me dijo Hazlo bien o si no te vas a la calle, bro Así que entonces yo me decidí a hacerlo bien Y tras tener una dura, intensa y larga llamada de Discord con él Resulté ser el personaje para dos voces De las que aparecen en el último capítulo de las perrerías Sinceramente me hizo muchísima ilusión Que Mike me dijera esto básicamente Porque sé que muchos de vosotros os hace ilusión Os hace más ilusión que a mí Y a mí precisamente me hace ilusión Porque a vosotros os hace ilusión Que yo saliera en un capítulo Aunque fuera como vos Y no saliera mi personaje, mi leoncito Aunque bueno No descartemos eso para el futuro Igual el futuro Mike me dice ¡Eh León! ¿Quieres fusionarte conmigo? Y hacemos ¡Wiii! Pero no, no me dijo nada de eso de momento Voy a hacer voces extra Igual en algún otro capítulo si surge la cosa Y a mí es lo que más ilusión me hace Porque sé que vosotros os ibais a dar cuenta Muchos os disteis cuenta Me llegaron muchos comentarios De León ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y eso es lo que más feliz Y lo que más me gusta Así que bueno chicos Para los más avispados Como debisteis ver Salí nada más empezar el capítulo Como uno de los agentes del FBI Que decía ¡FBI! ¡Abran la puerta! ¡Vamos! 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 Y luego le leía sus derechos a Trollino De bueno Tienes derecho a guardar silencio Todas esas movidas Vamos a escucharlo Y así nos ponemos todos en contexto Aquí tenemos a Trollino y ¡FBI! ¡Abran la puerta! ¡FBI! ¡Abran la puerta! Estuve como media hora Haciendo las voces Para que saliera bien Pero efectivamente Soy yo Sí, no quería presumir de ello Pero soy yo chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí están Ese vamos, vamos, vamos También estuve media Para decir un vamos, vamos, vamos Estuvimos como una hora de llamada O sea, para que os hagáis una idea De lo difícil y lo duro que es Hacer estos capítulos Pues la animación El doblaje Todo Si solo para el doblaje De un personaje extra Que es el agente de FBI Y estuvimos ese rato Imaginaos la locura que es esta serie ¿Ahí sigue? ¿Ahí sigue? ¿Vean? Soy super fan de ese guardia Que se choca con la cama Y aquí Eso es super innecesario Lo de echarle spray en los ojos Pero bueno, queda divertido Tiene derecho a guardar silencio Ahí ya seguía yo hablando Cualquier cosa que diga Podrá ser usada en su contra Cualquier cosa que diga Podrá ser usada en su contra En los tribunales Muy bien León El policía León Picarona Arrestando a Trolino Buenos derechos La verdad Creo que leí bastante bien Los derechos Y ya está Mi intervención como policía Creo que termina aquí Si aquí ya se llevan a Trolino ¿A dónde me lleva? Y ahí termina Mi intervención como policía Bueno chicos Esa es mi intervención como policía En las perrerías de Mike Ahí salgo leyéndole los derechos a Trolino Toda esa movida Mucha gente ya se dio cuenta Ya dijo Oh León Has hecho la voz del policía Del FBI Y también amigos Hice otra voz Sí porque mucha gente igual Ya no se ha dado tanto cuenta de esto Pero hice otra voz más en el capítulo Que es cuando Willy Perro se quedaba solo Viendo la tele o algo Se quedaba viendo Un capítulo de Ultra Rex Que es el superhéroe este Perruno Que tanto le gustaba a Mike Y yo hago la voz como del presentador De Ultra Rex Así que vamos a verlo Vi un comentario muy gracioso Que era como Parece que Willy Perro En vez de ver Ultra Rex Está viendo un video de León En plan está viendo mi canal Así que Willy Perro I love you ¿Qué va a ser ahora de Willy? ¿Qué va a ser de Willy? Este es un trabajo para Ultra Rex Viéndose un capítulo de Ultra Rex Ahí ya está Una intervención cortita Facilita Pero esto es un trabajo Para Ultra Rex Ahí ya lo tenéis El nuevo presentador de Ultra De Ultra Rex Espero que bueno Que os haya gustado Esta intervención Que bueno a mi parecer Quedaron bien Estuvimos un rato muy largo Haciéndolo Yo no tengo una voz de doblador Y tampoco soy actor de doblaje Pero igualmente creo que no quedó mal Creo que hice bueno el apaño Para la gente del FBI Para lo de Ultra Rex Quiero que en los comentarios Lo primero de todo Pongáis cuál os ha gustado más De las intervenciones Si la de Ultra Rex Si la de Ultra Rex O la de la gente del FBI Yo a mi sinceramente Creo que queda un poco mejor La del FBI La de Ultra Rex A ver a mi Yo creo que mucha gente Se le hará como familiar El hecho de No parece que esté viendo Me gustó ese comentario No parece que esté viendo A Ultra Rex Si no parece que está viendo Un vídeo de León Picarón Porque claro Se escucha mi voz ahí Bienvenidos Un canal de León Picarón Y como último detalle Quería dejar aquí Como veis en el vídeo abajo Que bueno pone Producido por Diamantito Plus Studios Y que pone ahí mi nombre O sea esto es un detalle Que yo no sabía Que Mike hacía esto Al final de los capítulos De las perrerías Y lo he visto hoy Y es un buen detalle Pues dar créditos Así que Mike Desde aquí un abrazo muy fuerte Muchas gracias por incluirme aquí Por bueno Por traerme a este capítulo La verdad es que estoy muy agradecido Y sé que a mis suscriptores Se ha hecho muchísima ilusión Así que ellos también Te lo agradecen profundamente Que por cierto También he visto Que me han dado créditos En la descripción Pero Mike León Picarón ¿Desde cuándo se escribe con K? ¿Soy un León Picachurón? ¿O qué es esto brother? Pero bueno en fin Yo estoy bastante contento Con el resultado Creo que ha quedado Muy 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 bien Yo creo que bueno Ha estado bastante guay Muchos de vosotros ya Os disteis cuenta de la voz Sobre todo de la del FBI Y ya me lo dijisteis Y yo bueno Estoy muy contento De que os haya hecho ilusión A mí me hacía ilusión Ya os lo digo Porque a vosotros Me hacía ilusión Más que Si que es cierto Me hacía ilusión Salir una serie tan exitosa De una persona A la que yo admiro Por el trabajo que hace en Youtube Como las perrerías de Mike Echas por Mike Pero me hacía más ilusión Por vosotros Porque sé que muchos Os daríais cuenta Diríais Wow León sale tal Porque hemos reaccionado tanto Hemos hecho tantas cosas Respecto a esta serie Que sé que os haría mucha ilusión Así que Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Poned en los comentarios Cuál Y cuál os gustó más Si el FBI O el de Ultrarex Que intervención os ha gustado más Yo estoy un poco indeciso Así que lo dejo en vuestras manos Votad la intervención Que os haya gustado más Dejadlo por ahí En vuestras manos Juzgad vosotros Porque yo ahí ya no me meto Dicho esto Yo me voy a despedir ya De todos vosotros Gracias de corazón Y preparaos Porque ya somos 3 millones de suscriptores Gracias por ello Obviamente Solo primero Y la semana que viene Si todo va bien Tendremos el especial Que es Mi Draw My Life Y el Draw My Life De Leon.exe Un Draw My Life Por partida doble Que seguramente Os flipe a todos Dicho esto Yo me despido de todos vosotros Gracias de corazón Y nos veremos En la próxima Con más Adiós Adiós Adiós